Eso, gracias Pero porque no hay nada, mira Este man tiene una escopeta y todo, vaya la vida Aquí hay una escopeta Uh, hola Uh, no, 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 no No, no, joven, joven, no, joven No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Me están destruyendo la casa, bro! ¡Me destruyeron la casa del meteorito! No me está gustando La destrucción de la gente Bro No, bro No, las vainas se van Las vainas se fueron No 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 Madre mía Eso fue clink, clink Le quité Diez mil de vida Y ni siquiera lo estaba viendo Uh, hola Carrying ¿Qué? No. No. Así.. Dos fatales Esto fue GG, bros ¿Cómo agarró esa vaina? ¿Cómo la agarró, bro? Corre Ya me morí, bros Uh, en el aire y todo Pobre Tú, papa Desgraciada Desgraciado, desgraciado Desgraciado, desgraciado Bro, ¿y entonces? O sea, ¿cuántas balas le tengo que meter? ¿Qué? ¿Qué? Ya morí bros 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 Madre mía Ahora quedé sin nada What? Ya morí Ya me morí Ya me morí Abre chucha Madre mía Eso es lo que yo llamo Sea un pro Ya morí bros Ya morí bros Ya morí bros